Llegan los gusanos con superpoderes y no es broma. Y más específicamente se podían clasificar como spider gusanos. China ha creado gusanos modificados genéticamente para un uso muy particular. Y todo esto gracias a la investigación hecha por Jun Peng Mi, que introdujo genes de la proteína de seda de araña en el ADN de los gusanos de seda, editando sus genes y también introduciendo microinyecciones en los huecos de los gusanos de seda ya fertilizados. Gracias a esta técnica se puede fabricar seda de araña a bajo coste económico y ambiental. Y es que estos gusanos producen seda de araña seis veces más resistente que un chaleco antibalas. También se podría utilizar para suturas químicas, ropa más cómoda y ecológica o aplicaciones en el área de la ingeniería biomédica y aeroespacial. La seda de este gusano es la única de origen animal que se comercializa a gran escala.